La manera en que veo a los adultos es como un cúmulo de personas que van como sea. Mi jefe me ha regañado, dice que no puedo comportarme como un adolescente, aunque sea joven. Su actitud me enferma, este trabajo me enferma, todos los días son tan aburridos, creo que no estoy hecha para formar parte del mundo real. Al llegar a Tokio, todo nos pareció excitante, nos abrumamos por la enorme cantidad de gente a nuestro alrededor. Justo ahí, el cielo parecía tan lejano. Ahora lo siento sobre mí, bajo, estrecho, pesado. ¿Hay algún otro camino para mí? Entonces escucho. Aunque no seas buena en nada, aunque el futuro se torne tan oscuro que no puedas ver lo que hay enfrente, aunque fuera el final del mundo, tú y yo seguiríamos juntos. Este es un fragmento del manga Solanink. Esto pertenece a las primeras páginas, así que no te preocupes por el spoiler. Asano Ino, el autor de esta obra, que ha hecho otros proyectos como Tsubarashi Sekai, y conocido por crear obras de Slice of Life y terror psicológico, este es un manga que se presenta en 5 capítulos y 2 tokubones, de allá por el 2005. Una obra que generalmente se coloca en shoujo para mayores de edad, yo creo que pertenece a este género particular llamado Slice of Life, que simplemente consiste en mostrar las historias de la vida cotidiana, centrándose en la interacción de los personajes que en las situaciones en sí. Nos daremos cuenta que las situaciones nos dan reacciones, pero ese es otro tema. Esta historia nos narra la vida de una pareja de universitarios que emigran a la capital del país, Tokio. Luego de dos años de haber terminado la escuela, no tienen muy claras sus metas para la vida, lo cual son conscientes de que el tiempo avanza a pesar de tener este conflicto existencial. Asano Ino, con este manga, uno de sus trabajos más aclamados, logra ilustrarnos la crudeza de un mundo actual, donde las personas están cada vez más frustradas perdiendo la pasión y la constancia por la vida. Todo esto con su marca personal nos mete en la mente de la protagonista. Con una calidad de dibujo bastante realista, es muy atractiva para las personas que gustan de este tipo de mangas. Su objetivo no es cambiarte la vida, sino simplemente una manera de presentar una buena historia con calidad que te muestre la realidad de una vida que algunos pueden llegar a conocer. Actualmente ya tiene su adaptación para la pantalla grande en el 2010, lo recomiendo mucho como alternativa a esos mangas con romances ideales o con historias de luchas y seres fantásticos, a los que de cierta forma estamos acostumbrados, ya que leyéndolo quieras o no, te va a dejar un buen rato de reflexión, pero de buena calidad y un aprendizaje de una manera muy agradable que ni te darás cuenta. Y si ya la leíste, te invito a que nos platiques qué te pareció en los comentarios y si la vas a leer, que no se te voy a olvidar regresar para platicarnos qué te pareció para poder generar esa retroalimentación tan bella en la caja de los comentarios. Y bueno, yo soy Midori y nos veremos reseñando desde el closet.